Hola, buen día. Bueno, quería chequear si escuchan bien y darles la bienvenida. Escucha bien, acá tenemos en el chat, a ver qué me dicen. Hola Alejandra. Bueno, genial. La idea era poder hoy hablar de habilidades blandas y si en algún momento ven que hay posibilidad de que quieran compartir algo, lo importante es poder hacerlo, poder tener un poco de feedback que me parece importante. Bueno, conociéndonos, les cuento un poco brevemente. Yo soy Verónica Soto, soy licenciada en Relaciones Públicas, me especialicé en Recursos Humanos, pero básicamente en Inserción Laboral. Me interesa mucho la inserción laboral para quizás grupos que tienen cierta, a veces, vulnerabilidad. Esto en realidad yo lo desarrollé muchos años en Barcelona, en Cruz Roja Barcelona, donde trabajábamos con grupos de inmigrantes. Entonces, a mí me daba mucho sentido, porque yo también era un inmigrante. Entonces, lo hicimos con jóvenes y con mujeres. Porque, bueno, todavía, hoy por hoy, hay a veces sesgos o algunas trabas para poder ingresar al mundo laboral. Así que, bueno, básicamente eso es lo que hago. Me dedico a algunas búsquedas puntuales y, sobre todo, trabajo en este momento, bueno, en la facultad, hace bastantes años, que la verdad es algo que me da mucha satisfacción y que disfruto mucho. Y también trabajo con jóvenes que están terminando el secundario y que quieren empezar a explorar, a indagar, qué quieren hacer, tanto a nivel académico como a nivel laboral. Y un poco lo que me motiva es esto de explorar, de poder interactuar. Creo mucho que en esto de los vínculos, y que los vínculos se construyen. Por eso es tan importante, igual uno siempre aplica a diario las relaciones públicas. Bueno, el día de hoy va a ser una charla de aproximadamente 1 hora y 20. La idea es poder invitarlos a reflexionar, a pensar, a hablar un poco de algo tan básico y tan importante como son las habilidades blandas, o las habilidades socioemocionales, ¿sí? La importancia que tienen en nuestras vidas son transversales y todo el tiempo nosotros las estamos ejerciendo, practicando, o deberíamos hacerlo. Por eso es fundamental identificarlas. Y una vez que trabajamos en ellas y tenemos claro nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, es fundamental poder aplicarlas en el trabajo, ¿sí? Así que la idea es poder tener un poco de coordenadas de cómo nos vamos a organizar. Bueno, vamos a hablar de las habilidades blandas, del impacto en el mundo laboral, y después algo fundamental, la comunicación. Cómo ejercemos nuestra comunicación, ¿sí? Cómo la manejamos, por qué necesitamos comunicarnos, y identificar si realmente consideramos que es efectiva, que es asertiva. Yo quería preguntarles, si no, si les parece, por chat, que puedan decirme qué hacen, quiénes están estudiando en la facultad, quiénes no, más que nada para tener un poco idea de qué están haciendo, y en base a eso poder interactuar y también ser asertiva en esta presentación y enfocarla quizás a los intereses de este auditorio. ¿Qué me pueden contar? ¿Hay estudiantes acá o alguien que esté actualmente trabajando? Los leo. Genial, qué bueno, desde Bogotá. Bueno, Analia, docente, docente de la Facu y en algún otro lugar más. Sandra, coach. Perfecto. Bueno, genial. Ah, de la carrera de turismo, genial. Bueno, ¿qué son las habilidades blandas? Se le dice habilidades blandas o habilidades socioemocionales. Son, como les decía, indispensables para la vida y son esas competencias, esas aptitudes que nosotros ponemos a diario en juego para poder interactuar, para poder manejarnos con nuestro entorno. No son estancas y están en un compartimiento. Yo no soy una persona amable solo en el trabajo. Es algo que uno lo hace de manera transversal, ¿sí? En el trabajo, en la vida diaria, en cualquier otro ámbito de la vida, las ponen práctica. Y tienen que ver con rasgos específicos de nuestra personalidad, porque cada uno tiene su singularidad, ¿sí? Por eso también son conocidas como estas habilidades interpersonales. Y esta capacidad de tener unas u otras hace que marquemos la diferencia. Hoy por hoy, el mundo laboral nos pide marcar una diferencia, ¿sí? O, por ejemplo, si nosotros estamos dando una clase o presentando algo porque somos autónomos y estamos presentando una propuesta, bueno, la idea es poder agregar valor, poder persuadir al otro, poder vender esa idea, ya sea que ya esté en relación de dependencia o como les decía antes, lo haga de manera independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde marco mi diferencia, mi singularidad, mi profesionalismo. Siempre nosotros estamos activamente trabajando en nuestra marca personal. Y eso lo vamos definiendo, entre otras cosas, con estas características interpersonales, ¿sí? Entonces, bueno, estas características son muchas y muy variadas, y lo que tienen es que nosotros no nacemos con ellas, las vamos constituyendo a lo largo de la vida. Y cuando identificamos cuál quizás no tenemos, siempre tenemos la posibilidad de poder adquirirla, ¿sí? De perfeccionarla, de pulirla. Bueno, son herramientas que nos permiten entender y sobre todo regular emociones. Esto es fundamental, todo lo que es el mundo de la inteligencia emocional y de las emociones en sí. ¿Cuántas veces quizás nos atrapa una emoción o escuchamos a alguien y de repente no podemos manejar quizás alguna parte visceral y respondemos de una manera quizás no tan asertiva? Lo importante es esto, poder entender cuáles son nuestras habilidades y regular esas emociones, ¿sí? Ahora vamos a ver distintas características y la manera que podemos desarrollarlas de la manera más positiva y también tomar decisiones responsables y definir y alcanzar metas. Porque se trata de eso, de qué estamos, en qué proceso estamos. Y en el día a día siempre estamos negociando, estamos interactuando con otros e intercambiando pensamientos y emociones. Entonces tenemos que identificar cómo nos centramos, cómo estamos enfocados en el mundo y a partir de eso cómo actuamos. Esta trazabilidad también se nota en todas las áreas en base a cómo esté nuestro enfoque. ¿Estamos bien hasta acá? Cualquier cosa me dicen. Bueno, a ver, habilidades hay un montón. Yo traté acá de traer un resumen para que las puedan resumen en relación al ámbito laboral. Pero bueno, son muchísimas las habilidades que podemos describir. Quizás la principal es el autoconocimiento, esta capacidad de introspección. De poder reconocernos, de poder diferenciarnos de otros y de poder muchas veces analizar por qué algunas cosas no salen tan bien y por qué otras no. Esto es fundamental. Pero para eso, a veces, en nuestra planificación diaria, ya sea algo doméstico o algo laboral, comercial, de cualquier índole, nosotros necesitamos tener tiempo en blanco en esa planificación para poder ver cómo estamos actuando, qué estamos haciendo. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Poder decir, bueno, quiero llegar a esta meta, pero lo estoy haciendo bien y poder, si es necesario, recalcular. Esto es fundamental. Esto sería como una habilidad por excelencia. que obviamente nos ayuda a la construcción de la identidad personal. Y tiene más que ver con esto de Sócrates, de conocerte a ti mismo. Saber, yo mañana, si por ejemplo, a mí me interesa un ámbito para poder desarrollarme o para poder insertarme laboralmente, bueno, yo tengo que identificar qué es lo que me gusta, por qué quiero estar ahí y también saber qué otros ámbitos no me gustan. Si, por ejemplo, yo soy una persona impresionable que tengo aprehensión a todo lo que es quizás el ámbito sanitario, siento que no sería capaz de poder trabajar en un hospital. Bueno, tengo que tener este registro de mis emociones, de mis sentimientos, de mis características, de mi personalidad para ser asertiva en mi búsqueda laboral. Entonces, esto es fundamental. A veces, las personas cuando buscan trabajo, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué sabés hacer? Y la respuesta es cualquier cosa o todo. Y no podemos hacer siempre todo. Tenemos que identificar cuáles son estos atributos, a veces algún don que quizás podemos tener y cómo podemos enfocarlo, canalizarlo y después lograr concretar un trabajo donde nos sintamos plenos, donde podamos tener un propósito, donde sintamos que aportamos valor a la empresa y que vale la pena estar en esa empresa. ¿Cuántas veces esa sensación de uy, los lunes, de volver a empezar, de como cierto letargo, estos paradigmas, la idea es ir cambiándolos, es tener entusiasmo, es realmente enfocar mis habilidades, poder ponerlas en práctica, intentar buscar, perseverar, una empresa donde pueda valorarlas y a partir de ahí que yo me pueda desarrollar. ¿Estamos bien hasta acá? Aprovecho y tomo agua. Genial. Bueno, ahora después vamos a ver un video. Lo que es importante cuando nosotros pensamos en las habilidades es poder, como les decía antes, reflexionar, parar la pelota y ver y entender o si todavía no puedo discernir las mías, ¿qué veo en el otro? Yo podría decir, por ejemplo, muchas cosas de Messi, pero por ejemplo, podría decir su perseverancia, una habilidad que destaco, que imprimo en su personalidad es la perseverancia. Podría decir de Salvador Dalí la creatividad, podría decir del fundador de Mac la innovación, ¿sí? esto es importante, poder reflexionar y ver en los otros y ver las mías. Si, por ejemplo, yo les muestro estas imágenes, bueno, hay gente, hay alguien que es de Colombia, no sé si puede conocer, pero, ¿me podrían decir algo? tenemos a René Favaloro, a Scaloni, director técnico de la selección, a Paulina Cocina, a María Elena Walsh, a Martín Ron, y a Paula Pareto, que es una una deportista, medalla olímpica de bronce y de oro, yudoka, ¿sí? Hay alguien de acá que los conoce, que podría decirme algo de ellos, María Elena Walsh, bueno, una conocida escritora, Martín Ron, un muralista, también conocido, si bien es argentino, conocido mundialmente o reconocido mundialmente, Paulina, un influencer en el ámbito de la cocina, René Favaloro, un médico rural, cardiólogo que inventó y bueno, fue reconocido y es reconocido a nivel mundial por el bypass. ¿Alguien acá podría decirme alguna habilidad perfecto, sí, líderes, bueno, no puse a Maradona, perdón, quizás se malinterpretó, miren también esto, acá tenemos una coach, como uno a veces dice lo que dice y quizás no termina de ser del todo claro y se interpretó que era Maradona, en realidad era el muralista, que uno de sus murales más famosos en Buenos Aires es el de Maradona, pero tiene muchos más, ¿no? quizás se confundió, la imagen era poder mostrar al artista. A ver, tengo más mensajes, los voy leyendo. Exacto, la innovación. No, por favor, pero también qué bueno, acá tenemos una coach, esto de quizás cuando decimos algo si no terminamos de ser del todo claros, cómo a veces el código, bueno, nada, podemos interpretar otra cosa, esto también está muy bueno que haya pasado y también me sirve a mí para reflexionar, quizás otra vez yo puedo poner otra imagen para que no se confunda. Exacto, esto de las interpretaciones, de cómo cada uno mira desde su observador, pero nosotros cuando estamos introduciéndonos, amulléndonos en el mundo laboral, tenemos que ser lo más asertivo posible, los más a veces imparciales posibles, por ejemplo, con nuestro currículum, ¿se entiende? Porque bueno, lo va a recibir un selector o alguien de recursos humanos y no va a tener quizás mucho tiempo para verlo, depende igual la búsqueda, pero la primera selección que va a hacer, va a ser muy como asertivo en detectar si están los datos pertinentes y ahí no hay entonación, ahí está todo volcado en una hoja, entonces no podemos dejar algo a la libre interpretación, tenemos que ser asertivos, concretos, concisos, precisos. Bueno, este ejercicio, volviendo a las habilidades, es para reflexionar, de identificar en otros que vemos, que no siempre tienen que ser personas conocidas, también pueden ser, no sé, mi pareja, mi madre, mi padre, mis hijos, quizás alguien por la capacidad de manejarse en la vida, por el liderazgo, otra persona puedo detectar por el trabajo en equipo, por cómo lo sabía hacer, en el caso de quizás, si a mí me preguntan de Favaloro, también además de innovación, como dijeron, podría decir humildad, en el caso de Scaloni, se le dijo en muchos medios de comunicación, que no tenía experiencia, fue como muy criticado por eso, y cuántas veces, ¿no? En los trabajos parecería que, bueno, pero y la experiencia, y cuando hay gente joven que recién está arrancando, también ahí siempre invitamos a bucear, ¿tengo o no tengo experiencia? Por supuesto que a veces no tengo, y otras veces, quizás hice algo muy puntual, pero eso generó que yo pueda adquirir saberes y algún conocimiento, y puedo poner mi currículum de forma inicial para abrir alguna puerta, desde haber cuidado, no sé, a una persona joven, a su hermano menor, y haberlo llevado a algunos extraescolares, desde haber dado una clase particular, esto de poder interrogarme, de poder de nuevo parar la pelota, reflexionar y ver qué hice, qué sé hacer, ¿sí? O quizás colaborar en el ámbito familiar, en un emprendimiento. Entonces, bueno, volviendo a esto, diría humildad de René Favaloro, de Escaloni, diría liderazgo, Paulina Cocina, es un influencer que en muy poco tiempo y con pocos recursos genera recetas y tiene, bueno, a un público que la sigue fervientemente, pero Paulina Cocina, Paulina, bueno, de por sí no es un hombre, es como un hombre que ya generó así artístico, por decirlo de alguna manera, y Paulina es socióloga, es decir, después vamos a tener también una invitación al recorrido de nuestras trayectorias, ¿sí? Que no siempre son lineales. Ella hoy no deja de ser socióloga, pero cómo, una vez por ganarse una beca e ir a Barcelona, bueno, empezó a tener que administrar sus recursos que quizás no eran tantos y bueno, y de cocinarse y de hacer cosas y descubrió esta beca y cómo la explotó, cómo sacó de estas habilidades generó algo y hoy es youtuber, digamos. Después, bueno, María Elena Walsh podría decir compromiso, que es otra habilidad tan fundamental, el compromiso con sus letras, con lo que le transmitió a muchas generaciones. De, por ejemplo, Martín Ron podría decir cómo con algo, ¿no? Un artista urbano, cómo empezó con un arte callejero, primero con grafitis y después, bueno, pintando, cómo de algo que aparentemente alguien podría decir, pero esto, te vas a morir de hambre, no sé si tiene sentido, él como, bueno, logró este arte, logró imponerse y hoy no solo en muchos edificios de Buenos Aires, bueno, ya su impronta y su arte, sino también a nivel mundial, ¿sí? Esto de, bueno, hacer algo, sentir y perfeccionarme y luchar por eso, poner en práctica la perseverancia y, bueno, lograr estos resultados. Y en el caso de Pareto, la deportista olímpica, les podría decir, bueno, el sacrificio, ¿sí? Ella es deportista, dos medallas olímpicas, es médica, traumatóloga, ejerce y logró, tenía siempre un sueño y logró ahorrar y ponerse una pastelería. Entonces, es un ejemplo, hace poco en las noticias locales le otorgaron a ella y una compañera una beca y sabiendo lo difícil que es para tantos deportistas olímpicos o no, pero que quieren participar de las olimpiadas, lograr poder viajar, donó su beca, ¿no? Entonces, también ahí podríamos decir este ejemplo de compromiso, este altruismo y el sacrificio sobre todas las cosas, porque entrenar como entrena y entrenó y también en paralelo poder ser médica traumatóloga, bueno, no es menor. Entonces, bueno, ¿cuánta gente alrededor nuestro todo el día nos están mostrando distintas habilidades? Bueno, ahora ya introduciéndonos al mundo del trabajo, ¿qué son las habilidades blandas y el trabajo? Y esto tiene que ver con cómo nosotros nos podemos desarrollar en el trabajo con nuestros compañeros a nivel interno, siempre hay un mapa de públicos, interactuamos internamente con un montón de gente o con proveedores, con distintas áreas, departamentos y después también con clientes, ¿sí? Muchas veces si nosotros ejercemos bien, adquirimos bien la misión y visión de la empresa, podemos comunicarnos efectivamente y lograr resultados y poder mantener, sostener y generar más clientes. Por eso es tan importante las habilidades ir desarrollándolas, ir puliéndolas, ir mejorándolas en la vida y en el ámbito laboral, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta dos cosas, si somos muy jóvenes y buscamos trabajo, cuando leamos un aviso, vamos a ver que gran parte de lo que se nos pide son habilidades blandas, responsabilidad, compromiso, puntualidad, tal vez, porque quizás todavía nosotros no tenemos habilidades duras, ¿sí? Pero nos están pidiendo las blandas, que se pueden, como les decía, obviamente, perfeccionar y adquirir. Y cuando nosotros ya nos vamos más al opuesto, tenemos la posibilidad de ya tener un expertise, de estar más consolidados, o nos recibimos o hicimos un curso, o ya tenemos algo de experiencia, un bagaje, por supuesto que nos van a pedir habilidades duras que tengan que ver con nuestro perfil, pero también van a seguir existiendo las habilidades blandas y van a ser muy valoradas. no sirve de nada que yo sea una crack en arquitectura si mañana no puedo persuadir un cliente o no puedo interactuar, redactar y transmitir una idea, por ejemplo, a través de un mail. ¿Se entiende? Es fundamental, están todo el tiempo bollando, están participando de nuestra vida en distintos aspectos, tengamos la edad que tengamos. por eso habíamos hablado del autoconocimiento y de la importancia que tiene, tengamos 20 años, 40 u 80, poder saber qué queremos en cada momento de nuestra vida, entender que vamos cambiando y cada vez hay que identificar más rápido esto que nos pasa y poder ir adquiriendo nuevas o perfeccionar las anteriores, y después también cuando las ponemos en práctica en el ámbito laboral podemos ejecutar y determinar distintas capacidades y aportar valor a la organización, que esto es lo fundamental. Bueno, hay distintas categorías, más que nada cuando hablamos del ámbito laboral, la idea es un poco categorizarlas para tener en cuenta la función de algunas habilidades y cómo pueden incidir en este plano tan importante que necesitamos para la vida y para el desarrollo que es poder trabajar de manera efectiva y saludable, porque es muy importante también los ámbitos donde podemos aportar valor pero sintiéndonos cómodos y donde sentimos que podemos desarrollarnos. Entonces, algunas categorías están las interpersonales, las ejecutivas, las reflexivas, las actitudinales y las organizacionales. Esto es como más macro. Ahora estamos viendo como toda la foto entera, después vamos a hacer zoom en algunas particulares y les voy a pedir también que piensen en la que cada uno considera que tiene. Pero bueno, volviendo a esto, interpersonales son por ejemplo la habilidad de la comunicación, por ejemplo, la empatía y el trabajo en equipo. Esta manera que tengo de interactuar con otros, de estar y ser con otros. Las ejecutivas tienen que ver con la resolución, la propia palabra lo dice, con tener autonomía, poder resolver, poder avanzar. las reflexivas tienen ya que ver con la creatividad, el pensamiento crítico, por ejemplo, o la negociación. Hay más, pero les pongo algunos ejemplos. Las actitudinales, por ejemplo, con mi capacidad de adaptabilidad. Vivimos en un mundo de constante cambio. Todo es vertiginoso. Entonces, bueno, ¿qué capacidad tenemos? ¿Sí? También de inteligencia emocional, porque ¿cuántas veces acá quienes trabajan les habrá pasado esto del multitasking, ¿no? De estar como, antes estaba muy valorado, ahora ya no tiene tan buena prensa. Es importante quizás poder hacer varias cosas a la vez, pero también tenemos que entender que esto tiene un límite, que no podemos siempre hacer un montón de cosas, porque bueno, nos genera un desgaste, un estrés, es una situación incómoda, y está bueno poder ser creativos y asertivos, y para eso necesitamos tener espacio también para la reflexión. Entonces, en las actitudinales también lo que se valora, lo que se intenta poner en práctica, son habilidades que tengan que ver con la inteligencia emocional, con esta sintonización, con esta ecualización de mis emociones. Y después las organizacionales, tienen que ver, por ejemplo, con el liderazgo, con la organización de los equipos, con esta capacidad, este rasgo quizás interpersonal de poder llevar a los individuos hacia un objetivo, de motivarlos, de que crean en una idea, de que apuesten, de que se sumen a ese proyecto. Son habilidades que tienen que ver con quizás algún emergente del grupo. no siempre todos vamos a ejercer liderazgo, depende del puesto o lo que hagamos. Pero bueno, si en algún momento tenemos que ejercerlo, esto tiene que ver también, ahora que se los estoy comentando, me acuerdo de una teoría que quizás la conocen o la escucharon o si no, los invito a ver algún video o investigar, de Edgar De Bono que habla de seis sombreros para pensar, y él dice que depende de donde estemos, a veces tenemos que utilizar metafóricamente como ponernos el sombrero de la creatividad, en otro momento quizás de la persuasión, en otro del liderazgo, en otro quizás de la adaptabilidad, y como todo el tiempo vamos como en sinfonía con eso. Lo bueno es tener esta cintura para poder darnos cuenta cuando necesitamos calzarnos un sombrero u otro, y así lograr relaciones que sean amenas, y poder desarrollar. Bueno, habilidades en general que ponemos en práctica o quizás las que más escuchamos, la comunicación y la escucha activa, no es lo mismo oír que escuchar, oír ustedes saben que es un acto fisiológico, si en este momento pasara, no sé, una ambulancia y hubiera una sirena, bueno, lo voy a oír, ¿sí? Pero cuando hablamos de escucha, hablamos de una escucha participativa, de una escucha empática, de una escucha donde yo realmente estoy sintonizando con el otro, estoy activamente recibiendo su mensaje, ¿sí? para poder comunicarme. Bueno, liderazgo ya la nombramos, la importancia de la planificación y la gestión del tiempo es fundamental también, a veces hoy por hoy se nos demandan muchas cosas y si no podemos planificar y gestionar bien, esto después lo padecemos, la flexibilidad, decíamos, ¿no? A veces en este mundo cambiante cómo tenemos que tener esta flexibilidad y ejercerla a diario, la orientación a resultados, no solo porque mañana estamos quizás dentro de una empresa y nos exige productividad y resultados sino en nuestra vida, ¿sí? Cuando queremos poner alguna pequeña meta a mediano o a largo plazo, bueno, orientarnos al resultado, enfocarnos y después también la negociación, ¿sí? ¿cuántas veces a diario negociamos con familias? Bueno, en cualquier ámbito siempre hay alguna negociación que se establece y tenemos que estar a la altura. Bueno, acá traje las definiciones que les dije al comienzo, ¿sí? Hay muchas definiciones, esto es un pequeño resumen, pero de las que más vamos manejando, vamos trabajando, vamos como elaborando en nuestro trabajo día a día, en nuestro empleo. La empatía, la empatía es fundamental, ¿por qué es fundamental? Porque la empatía tiene que ver con sintonizar con los otros, con poder estar y entender las emociones. Cuando yo ejerzo la empatía, dejo de lado los prejuicios, los juicios y escucho efectivamente, ¿sí? Esta famosa frase ponerse en los zapatos del otro, pero ponerse en los zapatos del otro es, no sé, calzo 39 y el otro 35, me pongo ahí que me aprieten por ese segundo, entender realmente qué le pasa, eso sería ser empático, ¿sí? Entender la necesidad genuina de esa persona. Después, quizás puedo o no darle curso y solucionar, pero por lo menos recepcionar qué me está pidiendo, eso sería ser empático. Después, otra habilidad por excelencia que utilizamos todo el tiempo en el mundo del trabajo es la comunicación, es la capacidad de interactuar con los demás y de poder expresarme, dijimos, de manera concisa, precisa, es fundamental. Esto pasa mucho cuando decíamos antes, que vamos a, antes de despedirnos a comentarlo, por ejemplo, en el currículum, ¿sí? O en alguna entrevista, a veces depende de la edad que tengamos, bueno, ya tenemos varios años y tenemos que resumirnos, ¿sí? Porque estamos en una primera entrevista, tenemos que dar una aproximación de lo que hicimos, de nuestros puntos fuertes, de algún logro, de alguna experiencia significativa, y quizás pasar un montón de años y cuesta muchísimo poder resumir, condensar eso, pero tenemos que ser capaces de comunicar asertivamente, porque quizás en una entrevista que nos brindan un espacio, no sé, de 20 minutos, de media hora, no podemos explayarnos tanto, entonces tenemos que elegir qué hacer y comunicar y expresarnos bien. Sociabilidad, siempre puedo ser la nueva en la facultad, la nueva en un curso, en un trabajo, tengo que tener la capacidad de integrarme fácilmente con otras personas, de tener apertura, de poder tener participación, ¿sí? Esta es otra habilidad importante que en el día a día tenemos que practicarla. Trabajo en equipo, fundamental, esto se da mucho en el deporte grupal, pero también en las empresas, también en el ámbito académico y en otros, ¿sí? ¿Qué, acá qué tengo que entender? Que no es lograr laureles, yo, tener el triunfo, es estar enfocado, es entender que lo hacemos por todos, que somos un equipo y que tenemos que interactuar y sacarlo mejor, ¿sí? Independientemente del resultado y de los intereses personales, nosotros somos un miembro integrado del equipo y articulamos juntos. Esta es la importancia del trabajo en equipo. Otra habilidad fundamental es el liderazgo, los rasgos y métodos interpersonales para guiar individuos, ¿sí? O grupos. ¿Para qué? Para llegar a un resultado. Si yo, por ejemplo, no sé, estoy empezando a trabajar y consigo un trabajo en un call center y emito o recibo llamadas y obviamente tengo que ser clara, tengo que ser precisa, tengo que tener una buena entonación, modulación, amabilidad, además a eso le sumo de que no falto, de que estoy comprometida, de que soy puntual y quizás al cabo de seis meses me dicen Verónica, ¿querés ser supervisora del call center? Yo hasta ese momento no ejercía el liderazgo, pero en el momento que cambio de rol tengo que empezar a practicarlo, tengo que generar con otros acuerdos, tengo que motivarlos, tengo que coordinarlos, por eso ahí es importante el liderazgo. es la utilización de rasgos y métodos interpersonales para guiar a los individuos a un objetivo común. Creatividad. La creatividad no es que estamos pidiendo descubrir algo, no sé, la super fórmula, lo que nosotros de lo que hablamos cuando hablamos de la habilidad de la creatividad es poder mirar desde otro lado, es quizás hacer algo distinto, proponer una solución como dice acá imaginativa, original, quizás innovadora o alguna alternativa, algo distinto, algún método, algún enfoque, alguna mirada que yo pueda aportar valor. ¿Cuántas veces quizás los que hace mucho tiempo trabajamos en alguna empresa preguntás algo y siempre se hizo así? ¿Pero por qué? Porque se hizo así y no tenemos esa capacidad de decir, pero a ver, ¿no sería mejor hacerlo así? No, ¿pero para qué? ¿Para qué cuestionarnos y seguir en automático? Entonces la creatividad vendría a poder cambiar, a sacudirnos un poco y dar otra mirada, otra impronta. Fundamental también el pensamiento crítico, es una habilidad que la necesitamos a diario. No estamos informados, estamos influenciados cada vez más, ¿no? Tenemos influencias y mucha, muchos datos y toda esta información tenemos que hacer cosas. Entonces es importante poder tener a disposición toda la información y después yo poder analizarla, ¿sí? Poder evaluar los datos, las líneas de acción y ver qué decisión quiero tomar, pero poder ver eso, porque, bueno, si yo no tengo pensamiento crítico, es difícil que pueda después también ejercer otra que va de la mano, otra habilidad, que es la autonomía, ¿sí? Y que es tan importante, entonces también esto es fundamental. Después la proactividad, que es la tendencia a iniciar o mantener acciones directamente en el día a día, en el ambiente en el que estamos, en el que nos rodea. Proactividad sería, no sé, tener un plan B, si algo no funciona, algo no va bien, bueno, igual ser proactivo, sacar otra alternativa, avanzar, ¿sí? Y no estancarme. El proactivo es la persona que, como les digo, tiene un plan B o plantea alguna solución para salir adelante, ¿sí? Está, más allá de lo que pueda pasar, disponible, abierto. Bueno, la planificación, que le hablamos antes, esto de forma eficaz y de manera apropiada, poder alcanzar un objetivo, ¿sí? Nosotros, cuántas veces, a cualquier edad, si no planificamos bien, procrastinamos. Cuando uno procrastina y deja todo por último momento, al final, no es que dice, bueno, no lo hice, pero disfruté, da culpa, porque si uno tiene una presentación y no la preparó, o tiene que dar un examen, o tiene que entregarle algo a su jefe y no lo hizo y lo hace a último momento, bueno, puede salir bien, pero también hay muchas chances de que pueda salir mal y lo padezco, ¿sí? No lo disfruto, no estoy en armonía. Entonces, qué importante tener esos huecos en blanco en nuestra planificación para tener espacios para realmente, en tiempo y forma, poder elaborar lo que se nos pide y entregarlo de la mejor manera, es fundamental. Otro resumen de habilidades que, bueno, son fundamentales en el trabajo es la adaptabilidad, ¿sí? Quizá yo empiezo a trabajar en un lugar, no sé, en una sucursal bancaria y estoy contenta con el equipo de trabajo, con mis compañeros, mi supervisor, me siento a gusto, tuve una inducción, estoy aprendiendo y me gusta, empiezo a generar pertenencia, ¿sí? Y de repente, Verónica, te tenés que ir a otra sucursal, bueno, tengo que tener la capacidad de adaptarme, quizás volver a empezar, de volver a generar vínculos, ¿sí? Porque todo cambia, entonces, en algún momento también quizás me puedo enfrentar no solo a un nuevo equipo de trabajo, quizás una nueva tarea, ¿sí? Que en algún momento haya algún tema o de reducción, o si no es de reducción, en mi departamento no puedo seguir, me envíen a otro departamento y tenga que hacer una nueva tarea, o me planteen un nuevo desafío, y bueno, tengo que asumir que estar a la altura de ese reto, ¿sí? O estar a la altura del nuevo equipo de trabajo y de las personas que me van a rodear. Después, otra definición es importante tenerla en cuenta la resolución de problemas. Yo tengo que identificar, pero siempre es esto, ¿no? En la vida y en el trabajo. Por eso, este péndulo de la transversalidad. ¿Hay un problema? Bueno, tengo que ver las posibles causas y las posibles soluciones, enfocarlo para poder resolverlo, ¿sí? Para que no se enquiste. ¿Cuántas veces hay malos entendidos, hay radiopasillo, tiene mucho que ver esto con la comunicación, ¿sí? Si yo no soy capaz de resolver o no soy capaz de resolver y comunicar en tiempo y forma, la gente se entera de una manera distorsionada y muchas veces se generan no solo malos entendidos y ruidos en la comunicación, sino problemas complicados para el día a día. Después, la autonomía, fundamental, tener autonomía, tener mi criterio propio y poder llevar a cabo mis iniciativas, mis acciones, mis elecciones personales, poder decidir. ¿Cuántas veces quizás escuchamos gente y dicen, bueno, decidieron por mí? No, no. Tenemos que tener la capacidad de todo el tiempo ser autónomos y optar con criterio propio. Por eso tan importante antes el pensamiento crítico. y después, bueno, la flexibilidad, esto de poder modificar un comportamiento y adoptar un tipo diferente de enfoque, de idea, de criterio. Esto también es importante, yo tengo que ser flexible, no sé, quizás trabajo en un local y mañana alguien me dice, ¿me cambiás el día libre, el día franco? Y bueno, si realmente puedo desde eso hasta cualquier otra cosa ser flexible, poder adaptarme, poder tener esa capacidad de cambiar. Compromiso, es fundamental, el compromiso en todos sentidos, pero por ejemplo otra situación podría ser cuando yo tengo una entrevista laboral, el compromiso de estar cuando me dicen de asistir, pasa mucho, me pasa a veces en consultoría, que la gente dice sí voy a asistir y quizás después, no sé, decantó una idea, un planteo que se le hizo, siempre el primer contacto es telefónico y vía mail para ir dando una aproximación de las condiciones de la descripción del puesto y después poder profundizar, pero que tengan antes esta información previa, porque como dijimos, que tenga después el criterio propio y la posibilidad de optar o no si quiere asistir a la entrevista, porque el tiempo de todos vale, quizás esa persona se moviliza y si no tiene toda la información relevante, lo hace y después no lo encuentra sentido, entonces bueno, es importante poder describir las tareas y ser claros, otra vez volvemos a la assertividad, pero muchas veces pasa que la persona dice voy a asistir y 24 horas después no se presenta, entonces hay que tomar conciencia de la importancia de cumplir con lo acordado, cuando digo algo es como la palabra empeñada y la consecuencia que va a traer si yo no cumplo o no asisto, que tiene que ver de nuevo con mi marca personal, con mi credibilidad en cualquier ámbito, manejo el tiempo, bueno, similar a la de planificación, esto de poder organizar, poder planificar, administrar y cumplir un objetivo. Perseverancia, fundamental, la dijimos en una de las personas que vimos, es esto de si tengo realmente un sueño, tengo una decisión, tenga la edad que tenga, soy muy joven y quizás lo veo como muy distante lo que quiero hacer, no importa, tengo que perseverar, tengo mediana edad o ya una edad que considero que estoy grande y por qué no hacerlo, para hacerlo tengo que poner en práctica ejercitar la perseverancia, no importa que sea difícil, no importa que considere que no es el momento, si yo siento, si es algo que a mí me quedó pendiente, si yo necesito cerrar esa etapa y sería muy satisfactorio para mí como desbloquear ese nivel y concretarla, tengo que ser perseverante, a pesar de las dificultades y por supuesto a pesar de lo que a veces pueda opinar la gente, muchas veces nuestro entorno tiene la mejor intención pero en un punto esa autonomía de estar solos con nosotros mismos hay que ejercerla y tomar decisiones. Otra habilidad fundamental, la responsabilidad, ser serios, ser rigurosos, es fundamental en el ámbito laboral y la inteligencia emocional, le habíamos comentado, esto de autogestión emocional, de ver qué me pasa, ¿para qué? Para generar entornos saludables, respetuosos, que valgan la pena, ¿sí? Es muy importante, ¿cuántas veces me atrapa una emoción? ¿Pasa algo, alguna palabra, algún comentario, algo que no se dijo y quedó enquistado y de repente una persona con un desliz ya despierta en mí o cierta ira o una mala contestación y toda la cadena de inconvenientes que eso despierta, ¿sí? Entonces la importancia de autorregularme, de entender que depende de mí o también en un trabajo, quizás nosotros necesitamos este trabajo, el trabajo nos gusta, tiene un propósito, pero la persona que está por encima mí o que me está guiando o que es mi jefe de repente hay cosas que yo no me siento cómoda, no estoy bien, pero sin embargo, bueno, tengo un tiempo hasta ver qué hago porque no es tan fácil hoy cambiar, entonces tengo que regular esas emociones, ¿sí? Tengo que poder manejarlas. Bueno, y acá vuelvo a traer la empatía, ¿sí? Esto de entender que convivimos todo el tiempo con otros y lo importante de que cuando convivís nadie es mejor que nadie, ¿sí? Entonces yo tengo que poder abrir conversaciones, abrir y cerrarlas y en esas conversaciones que abro poder plantear los temas, poder generar acuerdos y después también poder cerrarlas, ¿sí? Es muy importante esto de, a veces decimos, tenés que hacer tal cosa y después pasan dos días, la hiciste y la persona te dice, no, pensé que, hay una capacitación que a veces yo hago en ventas que hago como un monstruo, el pensé que, el pensé que, ¿no? Cada uno piensa desde uno, pero si yo digo claramente, tenés que hacer esto y necesito que lo entregues tal día, de tal manera, es mucho más fácil que las cosas puedan llegar a buen cauce. Ahora, si yo doy por sentado, no rechequeo, no tengo este doble check con el otro, no vuelvo a hacer la pregunta de, quedó claro, necesitas más información y dejo, doy por sobreentendido, empiezan a venir un montón de, quizás, problemas o micro problemas y me enojo. Por eso tan importante, regularme y generar empatía, ponerme en el lugar del otro. Puede ser un pasante, puede ser alguien que recién empieza, puede ser alguien que ya tenga mucha trayectoria en la empresa, hasta alguien que sea un mentor quizás para otros y sin embargo yo no fui clara, no redacté ese mail con todos los datos pertinentes, entonces tengo que rechequear, parar y rechequear, ¿sí? Darme cuenta que se necesita mucha información para que las cosas puedan terminar en tiempo y forma. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien Si alguien quiere hacer un comentario en el chat, no deje de hacerlo. Gracias Natalia. Bueno, ahora quería abrir un paréntesis, esto es importante, lo hablamos mucho con los alumnos en la facultad, entender que le importa la edad que tengamos, hablar un poco del término vocación, ¿sí? En el pasado vocación venía de vos, ¿sí? Esto de una llamada, como que nos iluminábamos y venía una llamada, una voz y determinaba qué íbamos a hacer, por eso se habla de que las primeras vocaciones en el pasado, en la antigüedad, eran las vocaciones sacerdotales, ¿no? Y después, bueno, fue derivando en trabajos, en profesiones, en oficios. Pero hoy este paradigma, por suerte, cambió y viene cambiando después de este paradigma de la voz y de que algo parecía que era dado para toda la vida y se suponía que el recorrido era totalmente lineal, va cambiando, empieza la orientación vocacional, empiezan a veces algún aporte de alguien, pero de manera quizás unilateral, donde nos sugiere, bueno, mira, quizás por este test, por este momento dado, por lo que me contás, vas para un perfil más técnico o vas para un perfil creativo. Hoy por hoy, ya ni una cosa ni la otra, el paradigma cambió y es totalmente bidireccional y por supuesto que es importante si queremos consultar y tener una orientación vocacional, pero hay que entender que nosotros, como el ejemplo de Paulina, podemos ser sociólogos y quizás podemos tener otra arista y podemos ejercer esa creatividad o esa otra parte nuestra, esas otras habilidades en otro ámbito y lo bueno de eso es que todo suma, que todo está en nuestra mochila, en nuestro rígido, que es fundamental, entonces la invitación es eso, ver cuántas habilidades yo tengo y puedo desarrollar en un ámbito, en otro, entender que nuestros recorridos son zigzagueantes, que quizás hoy tomo una elección, hoy elijo hacer un curso, tenga la edad que tenga, elijo empezar una carrera, elijo un trabajo, focalizar en mi expertise, pero mañana esto cambia y puedo reinventarme y no pasa nada, no es un fracaso, todo lo tengo que capitalizar, soy muchas Verónicas, la que está hoy en clase, la que quizás estuvo hace un par de años en Barcelona, la que puede tener un emprendimiento, la que puede trabajar en el Ministerio de Educación, entonces esto, esta confluencia tiene que ser capitalizada, no vivida desde el fracaso, ahí hay que sacar todas las habilidades que tenemos, por eso después cuando toquemos puntualmente el tema de currículum, vamos a ver esto también de poder desdoblarnos y podemos tener dos currículums, pero bueno, está esto, la vocación, a veces la profesión, a veces esa misión que queremos en la vida, en Asia dicen el Inkigai, este propósito que tengas, como se llame para cada uno de nosotros, pero poder identificarlo, poder maximizarlo, poder expresar eso que nosotros queremos y entender que todo suma y que todo nos sirve, si yo hoy empecé administración de empresas y después no quiero cambiar para contador, dentro de todo está en el mismo, en la misma área de interés y no pasa nada, pero si yo giro para, no sé, diseño, está bien también porque mañana lo poco mucho que adquirí me va a servir para quizás defender un presupuesto para poder negociar con un cliente, entonces esto hay que capitalizarlo, esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá nos acercamos a currículum, este es un currículum de tantos, a veces lo comento con alumnos, a ver, ustedes pueden hacer el currículum como quieran y ser asertivos y manifestar obviamente y redactar sus habilidades. Lo importante es, por supuesto, la estética suma, pero no es fundamental, yo lo puedo hacer en Canva, lo puedo hacer en cualquier planilla que decida y lo importante es que sea estratégico, porque no sirve de nada que tenga una presentación como muy atrapante a simple vista y después que haya un horror de ortografía o que algo lo haya expresado mal. La gente que estamos en el ámbito de recursos humanos sabemos que los currículums tienen un formato, hay como una ley no escrita, es como encontrar un documento a lo lejos, uno cuando ve un documento no sabe, obviamente, si es de un hombre o de una mujer, no sabe el número, no sabe nada, pero sabe que es un documento, lo ve a lo lejos que se cayó y dice, uy, encontré un documento. Cuando uno ve un currículum y lo recibe una empresa, un selector, una pyme, el dueño de una empresa que está entrevistando gente, una empresa pequeña, por ejemplo, una gran empresa y alguien, un referente, un responsable de recursos humanos, tiene que a simple vista darse cuenta que está bien hecho, que tiene una estrategia. Hoy por hoy, como dijimos antes, más allá de que tenga años de trayectoria o poca experiencia, tengo que resaltar mis habilidades. ¿Sí? El currículum tiene apartados, tiene datos establecidos y tiene datos debatibles. Por lo menos en este país hay una ley que se llama currículum ciego que yo puedo poner o no la foto, puedo poner o no mi edad, puedo poner o no mi dirección exacta. Hay datos que son debatibles para evitar sesgos. Esto no quiere decir que todo sea color de rosa. Sigue habiendo a veces situaciones donde quizás a cierta edad sentimos que va a ser difícil, que puede ser un escollo la edad. Pero igual tenemos que ser asertivos. Es decir, si yo pongo una foto, la foto tiene que ser coherente y es un documento dinámico. Yo tengo que ser estratégico con este documento. ¿En qué sentido? Primero, intentar guardarlo siempre en PDF. Es dinámico porque si mañana cambia algo puntual y necesito cambiar mi foto, lo tengo que hacer. ¿Cuántas veces hablo con gente ya con trayectoria y le digo, bueno, esta es tu última experiencia? No. Me dice, esa ya pasó, pero acá no está. Ah, no, no lo actualicé con normalidad. Tengo que actualizarlo, tengo que amigarme, tengo que trabajar sobre el currículum. Pero sobre todo, hay un apartado donde yo tengo la posibilidad de mostrarme y condensar o poner mis habilidades, que son las que hoy justo estuvimos comentando, ese resumen que les hice y que compartimos. Entonces, por un lado, el título siempre va a ser, por supuesto, mi nombre y apellido. Puedo poner un subtítulo si yo tengo un área de interés donde quiero insertarme, en este caso Tomás, licenciado en administración. Cuando pone un subtítulo y alguien Recursos Humanos lo recibe, sabe que esta persona quiere ir a esa, a un área que tenga que ver con ese ámbito, con esa área de interés. Después siempre pongo, por supuesto, la experiencia que tengo. La experiencia se hace en cronología inversa, es decir, de hoy para atrás. Y también tengo que resumir, yo no puedo poner quizás todo. General, una persona que tiene una experiencia media puede hacerlo de una página y una persona quizás de mi edad que ya tuvo varios trabajos y demás, máximo dos. Esto también es importante en la estrategia cuando comunico, cuando lo envío, tenerlo claro. El currículum hay que saber resumirse, poner los puntos más importantes. Es una invitación cuando yo lo leo a tener ganas de llamar y poder encontrarme con esa persona y ampliar la información. Pero no puedo poner toda la información ahí. Bueno, voy resaltando las empresas, el apartado de experiencia laboral, el apartado de educación, de formación, hay una formación que es reglada, si yo pasé por la facultad, si tengo, por supuesto, el secundario, y hay una formación que quizás no es reglada, que es algún curso puntual que pudo durar dos meses, cuatro, menos de un año, pero que puede valer la pena en ese momento para esa búsqueda. Es importante cuando yo leo tener esa comprensión de qué están pidiendo y en algún momento tal vez utilizar alguna palabra de esa búsqueda y ponerla si es que yo tengo esa habilidad para estar muy en sintonía con la oferta laboral y poder llegar a una entrevista. Después, mis datos de contacto que como les decía, no estoy obligada a poner mi dirección exacta, yo tengo que ubicar en zona, si vivo, por ejemplo, en la capital federal, en Buenos Aires, o vivo en la provincia, más que nada porque hay empresas que a veces valoran la cercanía y también hoy por hoy después de la pandemia muchas personas también y a veces hasta se logran acuerdos y la gente trabaja híbrido, es decir, algunas veces en la empresa y otras desde su casa. Después poner un teléfono donde yo esté disponible, ahora las nuevas generaciones no se llama directamente, pero bueno, si una persona de recursos humanos quiere contactarse va a llamar directamente y si yo veo un número desconocido no tengo que inferir, bueno, será una oferta o alguna compañía telefónica que me quiere cambiar de plan, no tengo que inferir eso, yo cuando busco trabajo ese es mi trabajo, cuando estoy en una posición y quiero cambiar a veces es mejor cambiar teniendo trabajo porque tal vez me puedo llegar a sentir un poco más segura, es importante estar enfocado con eso, todos los días debo dedicarme a leer avisos, a ver qué piden, a entender qué habilidades blandas y duras necesitan y sintonizar con eso. Y eso que yo les estoy contando se pone en el currículum siempre de manera dato, 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 es decir, la fecha, siempre yo respondo en el currículum a tres preguntas, dónde hice lo que hice, es decir, mis estudios o dónde trabajé, cuándo y dónde, ¿sí? Es decir, no sé, me recibí en la Universidad de Palermo, ¿dónde? ¿cuándo? Pongo la franja, ¿sí? Y qué estoy estudiando o qué, de dónde, qué me recibí, ahí también lo digo, ¿qué? ¿sí? Esto es fundamental, responder estas preguntas, todo es dato, pero hay una sola parte donde yo puedo redactar en primera persona y presentarme, decir quién soy a través de mis habilidades blandas, si tengo un título específico, ya se va a inferir que mi expertise puede ser técnico, pero cuando hablo de mí, que a veces es sobre mí o acerca de mí, si busco plantillas prediseñadas, voy a encontrar ese espacio donde me tengo que resumir y tengo que contar estas fortalezas que tengo, que traigo. Por eso, en este caso, resalté, él dice, soy una persona proactiva, organizada, responsable, con buenas relaciones interpersonales. Siempre tengo la mejor predisposición para realizar mi trabajo y busco un puesto de empleo desafiante, ¿sí? Acá, volviendo al cuadro que vimos, yo tendría que analizar qué habilidades tengo, ¿sí? Identificar mínimo tres y ponerlas en este apartado y ahí presentarme. Además de mis saberes, de mis conocimientos, de mi trayectoria, mucha o poca, tengo que mostrar mínimo tres habilidades que a hoy yo tenga registro que realmente las tengo incorporadas, las puedo descarcer y que se me dan con facilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, después, ¿qué es comunicar? ¿Siempre comunicamos? ¿La comunicación es solo verbal? ¿Hay distintos tipos? ¿Sí? ¿Influye la manera? Sí. Sí. Siempre comunicamos. Hasta cuando no damos una respuesta, eso también es comunicar. En todo momento nuestra personalidad, nuestras acciones, nuestros gestos comunican. ¿Sí? Por eso es importante identificar cómo nosotros nos expresamos. ¿De qué manera? No solo desde la palabra, sino también a veces desde un gesto, desde una forma. Esto es fundamental, también tener este registro. ¿Sí? Porque cuando comunicamos ponemos en común cosas, ponemos en común a veces un prejuicio, un juicio, ponemos, quizás también halagamos a alguien, ¿sí? Lo hacemos sentir muy bien. Podemos ser más o menos asertivos cuando describimos qué pasó en un trabajo. Por ejemplo, también nos puede pasar la típica pregunta, ¿por qué se terminó ese trabajo? ¿Por qué lo desvincularon? ¿Por qué se fue? Ahí también hay que ser asertivo. Yo no puedo criticar a mi anterior empleador o no podría empezar a dar detalles y juicios de valor. ¿Se entiende? Yo tengo que ser neutral, tengo que ser preciso, tengo que ser coherente y decir que tal vez, bueno, llegó un momento donde yo estaba buscando un cambio, pensé que iba a poder llevar adelante un emprendimiento y por temas familiares no podía hacerlo, por eso ahora quiero volver a reconducirme y volver a trabajar en relación de dependencia, pero no decir mi jefe era tóxico, ¿se entiende? Tengo que ser asertivo, no puedo generar ese juicio, lo que pasó ya pasó, entonces yo tengo que en esa entrevista encontrar esa posibilidad de que esa persona me quiera escuchar y que me invique a seguir en ese proceso para poder avanzar en la búsqueda y en ese proceso de selección que tiene la empresa. Bueno, cuando hablamos de comunicación ya sabemos básicamente que siempre hay un emisor y un receptor, ¿sí? Y el lenguaje, esto que empleamos, la manera en que lo digo, no es solo la forma, sino las palabras, el volumen, mis silencios, aquellas pausas, por eso yo tengo que ir preparada a la entrevista, tengo que tener claras mis habilidades, mis habilidades, si hay técnicas y duras y mis habilidades blandas, porque no solo las pongo sobre mí o acerca de mí en el currículum, también tengo que quizás desplegarlo verbalmente cuando estoy a una entrevista o si me hacen algún assessment center, que sería algún encuentro donde hay otros, yo puedo pensar o prejuzgar, uy, es un competidor, es alguien que me va a quitar el lugar, no, tal vez hay varias sucursales y va a ser mañana el compañero, pero en ese momento me hacen algún tipo de actividad lúdica, algo participativo y tengo que poner en juego algunas habilidades porque tengo poco tiempo y me están evaluando, me están observando, entonces tengo que estar impregnado de esto, tener conocimiento, ir con seguridad, igualmente para el que quizás sea muy joven y todavía no tuvo muchas entrevistas, siempre digo, hay nada mejor que tener muchas para ganar confianza y poder ser como ir con más seguridad y tener más horas de vuelo, eso nos brinda, ¿sí? darnos cuenta de cómo tiene que ser el lenguaje, si en la descripción del perfil hay algo técnico, no sé, mañana me hablan de algún programa específico, manejar ese o manejar otra terminología adecuada, es importante ese argot, ese vocabulario, ¿sí? poder manifestarlo. Fundamental, también es fundamental cuando yo envío un mail, si yo voy a adjuntar mi currículum, hoy por hoy no se usa tanto la carta de presentación, pero en el cuerpo del mail yo brevemente debo saludar, decir a qué búsqueda me postulo, y lo de siempre, la comunicación, abrir y cerrar, ¿sí? es fundamental, también en la entrevista, en ese tú a tú, yo tengo que llegar en puntual, hacer un contacto visual, mi corporalidad es fundamental, ya sea una entrevista virtual o presencial, y después también hacer un cierre que se hace agradeciendo, más allá de que yo quizás esté en otro proceso y que no esté tan segura de este, pero debo empezar y terminar de manera asertiva, ejerciendo aplicando todas estas habilidades que identifico en mí. Después, pedir feedback, tener retroalimentación, yo necesito esta respuesta permanente, muchas veces hay ruido en la comunicación, ¿sí? Algo tan simple como hoy una imagen, uno puede ver una cosa y yo puedo quizás entender desde mi observador que doy por sentado que hay que ver otra, entonces la comunicación de esa entrevista donde bueno, tengo que saber mi salario, las condiciones, dónde va a ser exactamente mis tareas, es importante que pueda perdón, que hay gente que se está uniendo, que pueda realmente ser asertivo, ¿sí? Y entender el contexto, no es lo mismo si yo mañana me postulo para un banco que si me postulo para una entidad o un club, una entidad deportiva, hay culturas, hay culturas, la cultura y las empresas es la manera de hacer las cosas, entonces yo por eso también tengo que ir preparado, una habilidad por excelencia también fundamental es la curiosidad, yo no puedo solo responder y asistir una entrevista, si no tengo que indagar, tengo que ver bueno, un poco cuál es la reputación quizás en la sociedad o si es una pequeña empresa pero hubo comentarios buenos o no tan buenos, entrar a la página, ver de qué se trata, todo esto es comunicación para evitar estos ruidos y ser lo más asertivo posible. Bueno, es esencial, siempre comunicamos como les decía antes, por eso nosotros tenemos que entender que todo el tiempo cuando nos expresamos es la única manera que nosotros podemos llegar a acuerdos y ser capaces de organizarnos o todo lo contrario, por eso es fundamental estar en esta sintonía y por eso les decía también lo de las culturas siempre requerimos un emisor un receptor y el proceso tiene que ser dinámico en esta entrevista en nuestros diálogos en nuestro día a día esto es fundamental todos tenemos que tener claro todo esto y también detectar si por ejemplo yo tengo hoy una habilidad y por esa habilidad o habilidades logro insertarme laboralmente y después descubro que quizás para poder cambiar de puesto para poder desarrollarme más va a ser necesario ejercer otras o aprender otras cosas bueno, tengo que tener también esta sensibilidad de detectarlo para poder aplicarlo ¿sí? hasta acá vamos bien ¿alguien quiere comentar algo por el chat? bueno características principales de la comunicación primero fundamental expresar y transmitir de manera clara mi mensaje ¿sí? favorecer la organización social cuando estoy dentro de la empresa esto de establecer acuerdos de organizarme de poder reformular situaciones ¿cuántas veces en el día a día se generan malos entendidos? bueno desemarañar eso ¿sí? es como si fuera un ovillo de lana no tiene que haber nudos fundamental y después entender que es un proceso continuo y que se hacen diferentes niveles ¿sí? y también tiene que ver a veces con nuestra posición adentro de la empresa entonces es fundamental que podamos tener esto claro internalizado es fundamental y más que nada cuando queremos impactar a nivel laboral ya sea en una entrevista o en un en una reunión en una exposición en una presentación en una negociación esto de registro de nuestro lenguaje tanto verbal como no verbal los gestos lo que digo ¿sí? las imágenes y vuelvo a repetir muchas veces el anclaje va a ser en tus habilidades blandas tus habilidades socioemocionales tal vez profundizar en alguna habilidad dura o técnica pero también pueden preguntarte ¿cuáles son tus puntos débiles? y yo ahí también tengo que ser estratégico tengo que ser neutral podría decir quizás a veces tengo exceso de perfeccionismo podría cambiarlo pero es algo neutral que va a ser bien tomado pero esto lo tengo que preparar yo tengo que ir en esta sintonía con mi seguridad saber qué habilidades blandas yo tengo y cuáles también quizás quiero adquirir porque esto se pone en juego en esta comunicación que tengo en esos minutos que pueden llegar a ser decisivos para para mi futuro laboral ¿estamos bien? a ver acá tengo algo en el chat un minuto ah qué buena pregunta Agustina muy bien espera que termino de leer todo a ver excelente esta pregunta nosotros siempre decimos si no tengo trabajo mi trabajo es buscar trabajo y cuando lo tengo y quizás no estoy en una situación cómoda y quiero cambiar tengo que ser perseverante una habilidad que nombramos y todos los días mínimamente una hora estar buscando y va a surgir a veces pasa que empieza hoy una y al otro día tengo otra en paralelo entonces dijimos compromiso llegar en tiempo en forma saber a dónde tengo que ir chequear el lugar ver cómo viajar tener mi tarjeta de transporte cargada ver el clima para llegar en tiempo y forma ser puntual poder interactuar con el otro y lo primero que hago es escucharlo tengo una una escucha activa y veo qué me cuenta qué me relata del puesto yo en esta primera instancia en esos primeros minutos de entrevista no hablo de salario pero no puedo irme sin saberlo muchas veces pasa que esto de como paradojal como que cuánto querés ganar por eso dijimos la habilidad hablando también de la curiosidad yo tengo que antes de ir a la entrevista saber a qué se dedica la empresa qué misión para qué área me están buscando si puedo googlear o tener alguna aproximación salarial acá en Argentina bueno obviamente como en todos lados está la patronal y los sindicatos hay tablas salariales entonces si yo ya sé qué va a ser para un puesto de media jornada o de jornada completa tener por lo menos un rango estaría bueno que yo lo tenga si me preguntan y no sé o no pude eso investigarlo pero igual aclaro es importante ir preparado yo tengo que ahí repreguntar y decir la verdad no lo tengo claro quería consultarlo con ustedes sinceridad pero que te lo digan si se puede hablar de salario en la primera entrevista hace mucho tiempo era como un prejuicio no no se habla no es un tema tabú es clave estás invirtiendo tu tiempo tu dinero en trasladarte en ir es importante tenés que tomar decisiones estás en ese proceso o en otro tenés que saber cuáles son las condiciones y una de ellas un indicador un tema fundamental es el salario si quieren lo comparto hablo con la empresa y por supuesto lo comparto también me pueden buscar el LinkedIn Verónica Soto con doble T y si queda alguna consulta me escriben por ahí por supuesto que no hay problema a ver bueno Agustina me alegra que haya quedado claro si algo falta me avisas a ver esperen pongo acá bueno creo que lo tenían en la presentación yo lo escribo Soto con doblete me buscan el LinkedIn bueno a ver qué más diferencias en la comunicación ¿sí? el uso de palabras o quizás mi conducta no sirve de nada que yo exprese con una sonrilla pero que esté así que mi corporalidad sea rígida en todo tiene que haber coherencia en el currículum en lo que digo es decir si a mí mi área de interés es los recursos humanos y quiero insertarme en una empresa que tenga que ver con recursos humanos y recién estoy terminando una tecnicatura por ejemplo y puedo hacer un currículum obviamente de todo mi expertise mucho o poco en recursos humanos pero por otro lado llega el verano y necesito tener dinero porque me quiero ir a la playa y me quiero hacer un currículum que tenga que ver con que doy clases de yoga lo puedo hacer tengo que ser asertivo pero no mezclo ¿sí? por eso darnos cuenta de las diferencias ¿sí? esto de la postura corporal cuando estoy en la entrevista todo tiene que ser coherente el currículum y después cuando llego el itinerario de este camino de este encuentro que tuvimos hoy es como que nos subimos a una autopista y primero nos conocemos identificamos nuestras habilidades vemos en qué tenemos en qué nos sentimos seguros fuertes después de eso hacemos un currículum o lo rehacemos depende de la edad que tenemos de manera estratégica y sobre mí en el apartado escribimos estas habilidades nos presentamos esa es la puerta de inicio y después esa puerta nos va a permitir llegar a una entrevista virtual o presencial y ahí estas distinciones que venimos puliendo venimos manejando las ponemos en práctica ¿sí? esto de cómo escribimos de nuestra fonética de nuestro tono de voz de nuestros silencios todo va a ser evaluado por eso es importante tener en cuenta esto ¿no? las diferencias que hay bueno esto también es algo como muy puntual siempre que hablamos los de comunicación para lingüístico la quinesia y lo proxémico ¿sí? esto del tono del ritmo el volumen los silencios por supuesto que yo puedo pensar en una entrevista y tomarme un pequeño unos pequeños minutos pero no puedo estar ¿qué será lo malo? o no tengo nada malo no tratar de compartir pero estar en sintonía y ser asertivo con lo que me están preguntando la quinesia es la expresión facial la mirada la postura es muy importante el contacto visual y sobre todo los gestos por supuesto esto de en todo sentido que haya coherencia con mi lenguaje corporal mi atuendo neutro y después lo proxémico tiene que ver con el espacio personal a veces quizás les puede pasar que están con alguien y sienten que quizás está demasiado cerca y no les gusta esto del espacio vital ¿no? también siempre tiene que haber un pequeño espacio obviamente para que nos sintamos cómodos y podamos bueno estar y demostrar con nuestro porque nuestro cuerpo muchas veces si estamos incómodos lo demuestra con actos reflejo ¿sí? de cruzar las piernas o del seño o lo que fuera entonces también tener control sobre esto bueno lo que les decía todo comunica contacto visual sonrisa velocidad credibilidad ¿sí? gestos manos no mentir si yo en el currículum hay algo que no tengo no pongo no sé inglés no tengo no programación neurolingüística yo pongo lo que tengo ¿sí? lo que no tengo no lo no lo menciono por supuesto que si hay un aviso que dice excluyente si o si yo tengo que tener inglés para poder ir a esa entrevista no miento y no lo mando porque no voy a poder participar de ese encuentro ¿sí? y después poder ampliar poder abrir conversaciones en la entrevista bueno acá también importante entender que a veces la comunicación puede ser más formal o informal como les decía quizás yo mañana me postulo para una ONG no va a ser tan protocolar como si voy a una multinacional esto también tener esta sintonía ¿sí? esto no quiere decir que por eso sea como excesivamente coloquial y me relaje en la entrevista y cambie el enfoque o lo que digo pero bueno entender que hay distintas culturas esto también es importante cada empresa tiene su cultura y estilos ¿sí? bueno de hecho por ejemplo algo tan disruptivo como Google ¿sí? como entonces entender eso también tenemos que sintonizar con eso bueno pasos en el proceso de comunicación la intención siempre de comunicar codificar el mensaje esto de prepararlo lo que dijimos que el otro entienda lo que yo quiero que quiera entender ser asertivo la transmisión ¿sí? los canales adecuados por donde corresponde que yo comunique ¿sí? esto también es muy importante la recepción del mensaje cómo va a ser recibido ¿sí? cómo el otro lo va a percibir lo va a decodificar esto es muy importante porque si no no se da efectivamente asertivamente el proceso de comunicación después tiene distintas funciones cuando yo quiero informar es una cosa mi tono mi manera las palabras que utilizo ¿sí? es de una manera entonces hay una manera de comunicarme más informativa y otra persuasiva lo que decía la imagen personal mañana somos independientes o queremos hablar con nuestro jefe y negociar un ascenso y decirle mira logré estos objetivos de acá a fin de año voy a lograr otros ¿por qué no avanzamos en esto y te propongo poder ocuparme también de no sé la comunicación en redes ¿sí? ahí tengo que ser más persuasivo tengo que ir con mis logros ay perdón que moví más rápido se me fue la presentación qué barbaridad vamos a volver a compartir ahí lo ven si no bueno bueno estamos bien hasta acá se entendió hay alguien que quiera decir algo mientras que yo llego a la filmina que estábamos que quiera comentar algo alguna duda alguna consulta alguien le que a ver ya voy perfecto bueno qué suerte Karen me alegro ¿alguien tiene alguna consulta o está en algún proceso que necesita alguna información como recién decía Agustina del tema de salario hablen ahora bueno escriban ahora en realidad bueno y esto la importancia de la comunicación asertiva cuando yo logro realmente expresar lo que quiero y llegar a esas necesidades del interlocutor esto también cuántas veces ahora las empresas dicen nosotros brindamos una experiencia bueno para brindar una experiencia toda la comunicación debe fluir el empleado debe estar inmerso en eso debe tener una actitud desde la corporalidad desde lo que dice desde lo que hace el producto el packaging para todo esto tiene que haber mucha asertividad todo debe estar en armonía y eso es lo que pedimos en este tipo de de reuniones que tengan conciencia de eso bueno alguien que me quiera decir algo a ver voy a leer un minuto ya estamos por terminar pero quiero ver todo súper claro perfecto vos a ver quién me está hablando Valeria Valeria vos estás acá o en otro país bueno acá también me están hablando esperen un minuto estoy acá bueno no sé si conoces Diagonal Diagonal es un lugar que está como más segmentado por edad a partir de los que tenemos más de 50 y hay como bastante guía o reconversión con temas a veces que tienen que ver con tecnología pero tienen bastante guía y aviso porque tal vez si no conoces te podría servir perfecto perfecto esperen que miro bueno ¿cómo lográs cuando vos querés cambiar de área? ¿en algún momento tenemos que cambiar o podemos dar ese salto? ¿cómo lo logro? primero ¿a qué área quiero ir? lo identifico ¿me estoy formando? ¿estoy haciendo algún curso? ¿cómo aporto valor para poder ir a esa área? no solo porque me quiero cambiar sino para poder ser asertiva entonces empezar a capacitarme ¿sí? esto es fundamental ¿estoy en el lugar adecuado? si yo realmente empiezo a capacitarme y hablo con mi entorno y con quizás el emergente del grupo mi superior el líder y se lo propongo y me dicen que no ¿tengo manera de ser asertivo con mi currículum y ir buscando en otro lado? ¿qué puedo hacer en paralelo? ¿sí? ¿se entiende? yo quiero cambiar de área pero mi experiencia fue en otra y voy de a poco transitando esto piensen que por ejemplo yo estudio primero relaciones públicas después hago recursos humanos y me doy cuenta que todo el tema de altas bajas que había una parte como muy estanca que a mí no me gustaba o despidos por ejemplo entonces empiezo a ver lo de la capacitación que la verdad me interesaba me parecía como que daba otro aire y después estudio un tiempo en Barcelona se me da una posibilidad de trabajo y como también yo tenía una parte comercial me piden que empiece como a prospectar empresas pero tratando de insertar gente y ahí descubro el mundo de las ONG y nunca más paré me fui como de todo el ámbito como les podría decir empresarial que trabajé en lugares grandes y después siempre empecé o en educación o en entidades sin fines de lucro y decís pero con relaciones públicas y cómo hiciste y fui caminando traté de buscar qué podía aportar yo quizás no tenía cosas y después por supuesto tuve que hacer un posgrado de la ingerción laboral y fui como sintonizando ¿se entiende? ¿queda más o menos o no? Acá me dice claro no quedar en desventaja es importante también llegar a la entrevista porque en la entrevista si yo tengo muchas ganas si yo al otro le muestro bueno mi impu y tú de que tengo esta expertise y de que estoy en este proceso y en este cambio a veces lo logro es importante acá tengo a Nicolás buenísimo me dice qué suerte repetime el nombre por favor Diagonal Diagonal es un lugar también sin fines de lucro que asesora y te va como explicando a ver qué distintos caminos podés tomar y tiene algunos programas de capacitación y trata de insertar a la gente exacto exacto vas a una empresa más creativa sí lo ubico genial me alegra me alegra por lo menos dar un dato que sirve y compartirlo y conversar el salario sí a veces todo es una negociación tengo que tener un poco de obviamente saber más o menos los parámetros pero sí no a ver vos no no podés siempre hay un mínimo de ahí para arriba porque no estés capacitada no quiere decir que vos no estás capacitándote entonces puede haber como esto que llamamos a veces un rappel es como una escala o decir por qué no planteamos un esquema de estos seis meses vamos avanzando vemos qué pasa con los objetivos planteados planificación otra habilidad en los próximos seis y si todo va bien ya no sé llegamos a tal número o el sueldo se va a aumentar en este porcentaje ¿se entiende? también es estrategia pero antes ¿con qué vas? con una propuesta de mejora con una planificación entonces eso también es importante súper importante ¿quedó claro? bueno ¿qué dice acá? se ve la foto está blanco y negro ese detalle es indistinto ah eso es porque bueno a veces hay gente que quiere hacerlo en general ya voy cerrando con esto la foto debería ser foto para CV no foto recortada en general siempre fondo blanco puede ser blanco y negro porque él le daba como ese estilo como medio modernoso lo saqué de camba hoy el ejemplo porque todos los que tengo es de gente a veces de gente muy joven y no por tema de confidencialidad no quería compartir un dato ¿no? de alguien que no me dio su consentimiento pero es fondo blanco color la ropa neutral algo liso en lo posible o que no sea muy llamativo y y sonrisa normal un poco quizás mejor que como salimos en el DNI pero que la foto sea para currículum bueno después preguntarles que espero que se vayan bien no tengo todas las respuestas pero intenté dejarles muchas preguntas para que investiguen estoy en LinkedIn el que va a la facultad me ve los jueves a la mañana cuando quiera estoy siempre en el segundo piso yo doy comunicación interna y bueno y creo que nada más no sé si tienen alguna otra consulta espero que se vayan bien me alegra que les haya servido y bueno por último decirles esto que para mí la gratitud es promotora de vínculos sanos y la verdad a mí me encantan estas charlas y les agradezco porque tenía un poco de temor digo estarán yo siempre esto lo hago presencial entonces digo ay bueno estarán ahí y estaban y participaron así que les agradezco un montón y bueno buen fin de semana me alegra mucho que haya gente de acá y de otros lados me entusiasma y bueno así liberé endorfinas algunos van al gimnasio yo doy charlas gracias por participar ay esperen que tengo más mensajes buenísimo ay muchas gracias bueno que estén bien adiós gracias